Un día de la tarea, no resistía Nada me llevo en dos galas Hoy en calada, no es el día de la música suena La techo de la gama, la música suena La techo de la gama, todo el fe en la vida Sánchez un gran río No repito la etapa, no son los ochenta La música suena, pero no son a acabar La música suena, pero no son a acabar En el año de la época, el rumbo de la cerveza No repito la etapa, el rumbo de la cerveza La música suena, pero no son a acabar La música suena, pero no son a acabar La música suena, pero no son a acabar